¡Gracias! 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 Gloria, por quien espera el día Y mientras todos duermen Con la memoria inventa Aroma entre los árboles En una tierra mágica Por quien respira niebla Por quien respira rabia Por mi que sin sus besos Entre las nubes provocando Y hago sombras en el techo Pensando en gloria 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 Faltas en el aire Gloria Faltas en el cielo Gloria Quema en tu fuego Gloria Aventura de mi mente De mi mesa y de mi lecho Del jardín de mi presente Te espero gloria 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 Gloria